viene adeudando el salario a 30.000 docentes en la provincia de Buenos Aires y esta es una situación que no podemos dejar pasar. Por lo tanto, nosotros hacemos este paro en conjunto con todos los trabajadores, pero a la vez le vamos a dar una continuidad como los UTEBAS combativos. Como te decía, no paramos solamente por una cuestión, por lo que se dijo en un primer momento, que es por la derogación de la impuesta del salario, sino que también planteamos luchar contra el techo a las paritarias, porque hoy el gobierno está atacando fuertemente las paritarias y ese techo lo han roto los aceiteros que han salido al paro, han conseguido un aumento del 36%. Nosotros seguimos ese camino, la lucha rinde. Esto es lo que le queremos mostrar a los trabajadores, que podemos derrotar la política antiobrera del gobierno a través de luchar. Por eso hoy estamos acá y planteamos que este paro tiene que tener una continuidad, más allá de lo que quiera Moyano. Esto lo conseguimos por estar en la calle, por todas las luchas, y pensamos que de la misma manera vamos a conseguir que esto tenga una continuidad. Amelia, ¿cómo crees que Scioli pueda candidatearse a presidente hablando de educación? Aunque a ustedes ha sido siempre, vamos a llamarlo si me lo permitís, ha sido un fracaso siempre la educación en toda la gestión de Scioli en estos ocho años. Mirá, nosotros pensamos que si quiere ser presidente, como dice una consigna de los docentes, que pague a los docentes. Pero a la vez agregamos, las escuelas están hechas pedazos, prometen y después no hacen ninguna de las obras que han prometido. Ayer se reunieron en Suteba La Plata, 10 escuelas que no tienen edificios, que están funcionando en sedes prestadas, que están funcionando en condiciones calamitosas, y que van a una lucha este jueves que viene, en forma conjunta, cada uno realizando medidas de su escuela. Es decir, la situación de la educación es un desastre, pero no queremos dejar de señalar que el que pueda ganar la oposición patronal, digamos, tiene la misma concepción, porque también plantean un ajuste, plantean una devaluación que va a atacar los salarios de los trabajadores, plantean los mismos topes, y están haciendo lo mismo, Macri está haciendo lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que para nosotros no va a representar un cambio. Por lo tanto, los docentes vamos a bregar por una alternativa propia, y no por la de estos sectores que se candidatean y que a la educación la están dejando en ruinas. Laura, ¿qué opinás? Bueno, que acá se ha demostrado también cómo la izquierda ha sido siempre consecuente en defensa de los intereses de los trabajadores, que incluye la educación, el 82% móvil, por paritaria sin techo y demás, y esa alternativa viene en ascenso en la Argentina. Es el frente de izquierda, y por eso Amelia muy bien explicaba que los bloques patronales que intentan polarizar es una polarización falsa, porque tanto Scioli como Macri, en masa, evidentemente tienen el mismo programa. Por ende, este libro de pases abiertos, en donde un sector y otros intendentes y candidatos se van de un lugar a otro, demuestra lo siguiente, tiene el mismo programa económico, que es aplicar un ajuste contra los trabajadores y que los capitalistas sigan con grandes ganancias. Ayer hablaban los economistas en un canal de televisión importante, en que todos plantean la devaluación del peso. Entonces advertimos desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda... Todos dicen que el primer día va a dar novedades de eso. Exactamente. Ese es un programa a favor de los empresarios. ¿Por qué? Porque los trabajadores ganamos los salarios en pesos. Cuando se habla de devaluación, están hablando directamente de la devaluación del salario. Advertimos al conjunto de los trabajadores que hoy la izquierda está en la calle con un programa independiente, tanto de los convocantes como del gobierno, como hemos hecho en todas las huelas generales, reclamando que haya una continuidad con el mejor ejemplo, que es el que explicó Amelia recién, que es el de los aceiteros. Dato importante también para que estén muy grandes empresarios, porque a las pymes esto tampoco les favorece. No, porque siempre, digamos, la tendencia del capitalismo, y más en estas épocas, es que hay un momento en donde pocos sectores se enriquecen con millones de dólares, y los sectores más pequeños no pueden resistir la competencia de esos sectores tan grandes. Es como la competencia de los hipermercados con el almacenero. Imposible competir. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Tanto Amelia García como Laura Cobb, estamos en vivo desde el corte que hay en la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata, está totalmente cortado. Este reclamo es paro total en todo el país. Nosotros te lo estamos mostrando a través de Cool 1037, y lo estás viendo a través de Cool HD.tv, Aurelio. Sí, acá estamos en el medio del paro. Bueno, reclamo justo. Lo único que le aviso son los que tienen a Buenos Aires que pueden entrar por 122 y 32, que está habilitado, pero igual estamos de acuerdo con el paro. Muy bien, ¿eh? Eso es todo desde acá. Seguimos recorriendo la ciudad con nuestro móvil 4G. Cielo algo nublado.